... Saludos, habitantes y visitantes de esta bella almoradí... ...villa antes conocida con el nombre de Amarión. Soy una dama cruzada. Permitidme que os cuente mi historia... ...y la de mi cruzada. Se define cruzada como la expedición emprendida... ...en cumplimiento de un solemne voto... ...para liberar a los lugares santos de la dominación musulmana. Fueron nueve las cruzadas que partieron hacia oriente... ...con esta intención liberadora. La primera, en el año de Nuestro Señor, de 1095. En el año 1269 fui convocada para una cruzada en los santos lugares... ...bajo el mandato del rey Jaime I el Conquistador... ...y con tal fin, me presenté a tales hazañas. Pero esa no era mi empresa... ...y mi Dios no permitió que dicha incursión llegara a su lugar de destino... ...y volví a mi hogar. Siempre en mi recuerdo estuvieron las gestas del Cid Campeador... ...y su reconquista del Reino de Valencia... ...y las batallas que los aguerridos almogábares tuvieron por los reinos de Valencia y Murcia... ...los poderosos aragoneses y su arrojo en la guerra. Hasta los bandoleros, que hacían contrabando entre los bandos, tenían un buen recuerdo para mí. Pero ¿cuál es mi cruzada? Mi cruzada es la misma que la de todos ellos... ...y la de los nobles caballeros del temple... ...y la de los 41 hermanos que partieron de Amarión hacia Málaga en el año de Nuestro Señor de 1488. Y cruzada es la reconquista, la lucha contra el Moro Invasor. Y mi cruzada comenzó con el mando del rey Don Pelayo en el año 722... ...y acabó el día 2 de enero de 1492... ...con la expulsión, por parte de los reyes Isabel y Fernando... ...del último sultán Moro de la península ibérica... ...el sultán Boabdil de Granada. Siempre se combatió con la mayor de las glorias... ...y siempre con el apoyo del gran patrón y anderado de nuestra hazaña... ...el apóstol Santiago. Soy una dama cruzada... ...y mi nombre es el de todos y cada uno de los hermanos cristianos que de Almoradí... ...A Marión lucharon con el valor, el honor y la gloria... ...que hizo que cada una de sus batallas sea recordada y aclamada. Mi nombre es el de todos los que a día de hoy celebramos dichas batallas... ...celebramos nuestra cruzada. Entre el mismo aroma a pólvora... ...las batallas a hierro y fuego son ahora desfiles, proclamas y embajadas. Lo que ayer fue fluir de sangre, hoy es fluir de vasos y cervezas. Lo que ayer fue cruce de espadas, hoy es brindis y choque de vasos y jarras. Lo que ayer fue guerra, hoy es fiesta. Soy una dama cruzada. Y termino con la frase que utilizó el Papa Urbano II para predicar la primera cruzada. Los primeros cruzados cerraron su voto al oírlas con la proclama Deus LeVault. Sus palabras fueron... Renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¡Gracias! 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 Estimil! ¡Gracias! 2 de diciembre de 2012. Ese fue el día en que comenzó a fraguarse la historia de nuestra comparsa. Un grupo de comparsistas decidimos emprender la dura y difícil tarea de crear otra comparsa, ya que nuestra forma de entender las fiestas era distinta. Pasamos un año sin desfilar, aunque sí disfrutamos de las fiestas de moros y cristianos de Almoradí. Los socios que dimos el difícil paso de crear una nueva comparsa, alquilamos un local y disfrutamos de unas fiestas difíciles de olvidar. Queremos agradecer a la comparsa del Moro Almoradí su visita a nuestro improvisado cuartelillo, una visita que nos emocionó muchísimo y que demostró una vez más el sentimiento festero que reina en esa comparsa. Esta visita nos dio un gran impulso para seguir luchando por nuestro objetivo, crear la comparsa Caballeros Cruzados de Amarión. El 10 de marzo de 2014, la Junta Central nos aprueba como comparsa y a partir de ese día no hemos parado de trabajar para engrandecer las fiestas de nuestro pueblo. El primer acto que realizamos como comparsa fue el primer concierto de música festera, el 12 de junio de 2014. Estrenamos nuestra marcha cristiana, la última batalla, y presentamos nuestra comparsa al pueblo de Almoradí. El segundo concierto de música festera contó con un humilde homenaje a los fundadores de nuestras fiestas y se presentó el pasodoble Almoradí en fiestas, que la comparsa donó al pueblo de Almoradí. Y por fin llegó nuestro gran día, el día de nuestro primer desfile. Fue un inmenso orgullo para nosotros poder salir de nuevo por las calles de nuestro pueblo y volver a disfrutar de nuestras fiestas como comparsistas. Nuestro objetivo y nuestro reto al crear los Caballeros Cruzados de Amarión fue intentar incluir nuevos actos en las fiestas de nuestro pueblo. Así que, una vez hecho el concierto, comenzamos a trabajar por un nuevo objetivo, la primera cena medieval, y lo llevamos a cabo con un resultado excepcional. Comparsas de distintos lugares como Orihuela, Redobán, Ibi, Carabaca, Archena, Murcia o Almancha, y por supuesto comparsas de Almoradí, se sumaron a la celebración. Otro de nuestros objetivos es hacer actos culturales que repercutan en el pueblo de Almoradí en general, y el primer año celebramos la primera gala de teatro. Dado el éxito de la misma, decidimos dar un paso más, y en 2016 hemos contratado la obra Mejor viuda que mal casada, de la popular actriz Beatriz Rico, que ha sido todo un éxito de público. Otro de los fines de la comparsa era la incursión de la misma en distintos lugares de muchísima más tradición festera que nosotros. Lo hemos conseguido, y ellos nos han enseñado a vivir las fiestas de una manera muy especial, gracias a Almansa y Archena, Murcia, Redobán, Carabaca, y en especial a Orihuela, y sobre todo a su gran maestre Pepe el Calzones por ayudarnos tanto y abrirnos las puertas. Como veis, en los dos años de vida que tiene la comparsa no hemos parado. Este año tenemos nuestra primera capitanía. Estamos trabajando para que nuestro primer desfile de capitanía cree un antes y un después en las fiestas de moros y cristianos de Almoradí. Intentaremos no defraudar a nadie y sorprender a vecinos y visitantes. Os esperamos en el desfile el sábado 30 de julio en la Plaza de la Constitución. Y no se lo pierdan. La historia se repite. La historia se repite. La historia se repite. La historia se repite. La historia se repite.